Música Guamuchil, Sinaloa, desde muy tempranas horas fueron arribando decenas de ciudadanos al auditorio 27 de febrero para escuchar con atención el debate de ideas y propuestas rumbo a la presidencia municipal de Salvador Alvarado. Fotos, Matías Rodríguez, Daniel Ayala, los candidatos Maite Figueroa, Félix, Mónica Sánchez, Agramón, Juana López, Iribe y Carlo Mario Ortiz Sánchez participaron en el debate de ideas y propuestas organizado por el debate en coordinación con ADN Informativo. En el evento los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar con atención las propuestas de cada candidato. Al finalizar el debate los presentes se tomaron las fotos del recuerdo de asistencia al debate, así como también con su candidato preferido. Al culminar el evento los asistentes saborearon variedad de bocadillos, refrescos y aguas de sabores disfrutaron los asistentes, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!